Bueno amigos, aquí estamos un día más, soy su Hernan Mark y hoy vamos a continuar nuestra aventura en este maravilloso mundo que es Dragon Quest VIII. El primer rey maldito para 3DS y lo dejamos justamente por aquí. En el último capítulo conseguimos derrotar a Capitán Atercio, que está justamente ahí, porque no es ni Garfio ni es nada. Es una burda imitación. Y nada, hoy vamos a reventarnos con otro sinvergüenza. Pero antes ya sabéis que podéis apoyarme muchísimo dándole like y suscribiéndoos al canal, ¿de acuerdo? Y si os gusta mucho mi contenido, sabéis que podéis también uniros y con precios razonables tendréis emojis personalizados, insignias de fidelidad, mirar los vídeos mucho antes y elegir temas para nuestros vídeos, ¿vale? En fin, chicos, vamos a ello. Hoy se viene bastante fuerte, ¿vale? Y en fin, vamos a necesitar, vamos a gestionarnos el equipo de forma correcta. Vamos a ponernos a Sword, a Angelo, ¿de acuerdo? Para que cure. Necesitamos a alguien que cure, ¿vale? A Jessica la vamos a cambiar por Ruby, me parece. No, no, no. Por... Murray. La vamos a cambiar por Murray. Y la he cagado. Un momento. Jessica y Ruby. Eso es. Muy bien. Y el equipo que tenemos es el siguiente, ¿vale? He subido bastante nivel, como podéis ver. Os recomiendo encarecidamente que subáis por lo menos al 80 y pico. 82, 83, 84 sería correcto, ¿vale? Y os recomiendo también encarecidamente que ya que tenemos la bola doble, yo ya he utilizado una al completo, es la que he utilizado para subir el 84. Utilizad ahora esta siguiente, ¿vale? Para que los 10 próximos combates ganemos el doble de experiencia con los jefes, ¿vale? Y así subir bastante más de nivel. Es bastante, bastante apropiado tener, eso, bastante experiencia y bastante nivel al final de estas batallas. En fin, chicos. Let's go, ¿no? Vale. Brazalete Meteoro para atacar mucho más. Este enemigo, la verdad, es que creo que intoxica. ¡Uh! Pos-intoxica. Anillo Universal. Creo que intoxica, si mal no recuerdo. Y el Modragobiano y el Skudragobiano para defensa. Vestimenta Gótica para esquivar mucho más, ¿vale? Y la Aranza Real porque la tenemos y punto. Vale. Ángelo. Vamos a quitarle el Arco de Odín, muy importante, para que esquive mucho más. El Brazalete Meteoro por el Anillo Universal. Se lo cambiamos, ¿vale? Y la Pandaleta de Atención la va a tener él. Creo que es una buena idea, sí. Porque necesitamos a Jessica. ¿De acuerdo? Que ataque antes. Elixir el Fico por si acaso siempre con Jessica y Rosillo de Ildazil porque es la única que no puede curar, ¿vale? Nada más. Y Rubí, Rubí, Rubí. Rubí está bastante bien. Espada de Ilda, Vestido Mandarín, Escudo de la Santa, Brazalete Meteoro. Vale. Que tenga más Brazalete Meteoro para que tenga muchísima más agilidad. Y siempre haga aceleración porque este capullo no hace la ola disruptiva. Y eso es disruptivamente asqueroso, ¿vale? Así que siempre con uno o dos niveles de tensión realmente estaría bastante bien. Vale. Vale, pues la Pandaleta de Tensión siempre antes para que la utilice siempre antes. Y tengamos a estos tres cabrones reventando la cabeza al siguiente enemigo. Que es nada más y nada menos que el Poñuelo Mochuelo. Sí, señor. El Poñuelo este que es más oscuro que la noche. Y en fin, este cabrón tiene a unos aliados bastante porculeros, ¿de acuerdo? Que es un pollito un poco más bajito, ¿de acuerdo? Que es el pollo barrio. Y también la Águila Cayuda. No sé ni cómo se llama, pero me da igual. Vale. Vamos a dejar la Águila Cayuda siempre viva. Porque si matamos a los dos minions los va a respawnear continuamente. Por lo tanto, vamos a matar simplemente a un minion al principio. Nada más y nada menos, ¿vale? ¿No os imagináis? Vamos a por él. Y vamos a partirle la pana a este panoso. Vale. ¿Cómo se llama? Gallirrero. Gallirrero oscuro y jaroscuro del recuerdo. ¿The fuck? Vale. No sé. Vale. Mentalizarnos. Vamos a ir aquí. Vamos a... I'm going to do something else. Vale. Paneleta de tensión. Jessica va a hacer aceleración nada más y nada menos. Y la verdad es que con Jessica un buen aislamiento también estaría bastante fetén. ¿Vale? Pero vamos a hacer una aceleración al principio. Y vamos a utilizar siempre, como va a utilizarla siempre antes, la panadeleteta de tensión. Porque es ultra rápida. Rubí. ¡Oh! ¡Oh! Vale. Bueno. Una putadita, pero no pasa nada. Vamos a hacer una aceleración al 5, que no está nada mal. Vamos a esquivar bastante, bastante más. Y vamos a atacar siempre antes, en el próximo... En la próxima vez. Vale. La bruma bemenosa... ¡Oh! Se estafa de la bruma y la esquivamos el resto. ¡Pof! Vale. ¿Vais a fenecer? Vale. Creo que una tormentita luminosa al principio de Chill va a estar bastante bien, porque los dos minions no los vamos a matar. Vamos a realizar otra panadeleteta de tensión de Chill también. La aceleración ya está hecha. La doble potencia estaría mal. No necesitamos doble potencia. La tensión la vamos a guardar por ahora. ¿Vale? Creo que aislarnos estaría bastante fetén. Sí, sí, sí. Y la puñalada tóxica, me habéis dicho... Voy a intentar a ver si la puñalada tóxica le puede tomar al Grifigno. No es una muy buena idea hacer probaturas en estas batallas, pero lo deseo. No. Vale. Pero la verdad es que muchísimas gracias por decirnoslo, porque sí que está... Es muy probable, muy probable que sí que se pueda utilizar esta cosita en algunas batallas. Así que muchas, muchas gracias. Muchas gracias por este tip. ¡Ja! ¿Qué te creías? ¡Ja! ¡Fuck! ¿Multi qué? ¡Hijo de puta! Vale. Putadón. Pues nada, Omnicordión. Bueno, al menos no nos ha hecho la hora destructiva de mierda. Vale. Vale, yo creo, yo creo, yo creo, yo creo que vamos a utilizar aquí una panderetita de detención. Vale. Y estamos al 5, si mal no recuerdo. Voy a esperarme. Voy a hacer la explosión al 50. Y... Más pandereta. Más pandereta que la sangre aprieta. Vale, Omnicordión. Nos ponemos todos al tope. Ahora tenemos un poco menos de defensa. Esa es la putada. Pero bueno. Posible que en el siguiente turno. ¡Oh! ¡My God! No way. Vale. ¡No! ¡Hijo de puta! ¡Ja! Vale. ¡Oh! Bueno, venenosa, hijo de puta. ¡Eh! No ha pegado la bruna venenosa. Ah, que no puede pegarme ahí. Vale, pues estáis muertos. Lo siento mucho. Lo siento mucho, bebé. Vale. Vamos a hacer la explosión mágica. ¡Oh! Vale. Y creo que... Con este podemos hacer puertas al paraíso para que lo veáis. Bueno, si sobreviven a esto. Vale. ¡Ah! Los dos muertos. No pasa nada. Vale. Salud de la nada. Le quedará poquita vida. ¡Oh, shit! Ha pedido otra vez los mismos refuerzos. Mala suerte. Ah... Nos ha salido como el puto orto. Entonces. Claro. Bueno, no pasa nada. Quiero decir... Que van a morir. ¡Uh! A ver, puertas al paraíso. Veinte. Su puta madre. ¡Ah! Es un grupo de enemigos. ¡Chúpame la polla, tío! Grupo de enemigos. Por el amor de Cristo. Vale. Eh... Por nada, tío. Por nada, tío. Me jodido, tío. Me ocupamos de esto, tío. Yuvia brillante. ¡Sí! Yuvia brillante. Vale. Ah... Celo PM. ¡Ja! ¡Ja! Guay. Vale. Eh... La jodís sin querer. Vamos a ver si... Pues a pedrealos un poquito. Bésalo. Pesa este. Vale. Eh... Vamos a hacer casca de cuchillos. Sí que es verdad. ¿Esto de pelas? Voy a probarlo. Ah. ¡Toma! ¡Ja, ja, ja! Noventa y cinco. No da mal. Vale. Yuvia brillante. Espero que mate al grifigno por lo menos. Vale. Estos dos son mierda. Eh... Grito... ¡Hijo puta! ¡Hijo pelas, tío! Ataca en ráfaga. Ataca a Jessica directamente. ¡Hijo de puta! Vale. No sé cuánta vida tienen realmente. Esa es la putada. Que no sé cuánta vida tienen. A ver. Vamos a estar aquí cinco minutitos. Partiéndonos la pana. Porque... Están reventadas. ¿Qué cuánta vida tienen? Tienen más de mil de vida. Es una puta locura. ¡Uy! ¡Qué pesadilla! ¡Pesadilla de bicho, eh! Vale. Otra vez. Pandereta de tensión. Buah. Ahora me vendría súper bien la pandereta de tensión con esta. Es una pena que no se puedan pasar los objetos. De uno a otro. ¡Toma! Vale. Yo creo que con esta es más que suficiente. Y si no, el siguiente turno ya lo mataremos. Si os soy sincero. ¿En serio? Hombre. No es muy buena idea, pero bueno. No sabía que este enemigo podía tener... Tanta vida. Estos enemigos pudieran tener tanta vida. A ver. Vamos a hacer... Cascada. ¡Other! Tienen cada uno dos mil o tres mil de vida. Normal que tengamos que dejar a uno vivo. Porque si no, no veas. Un poco asquerosos, eh. Vale. Como veis, cien mil de experiencia en vez de cincuenta y cinco mil de toda la vida. Vale. No quiero nada. Aquí vamos a subir unos cuantos nivelitos que nos van a venir fetenísimos. Pero fetenísimos. Pero que no tienes ni puta... Ni puta idea. Vale. Vale. Fuera. Probé el setenta y siete también. Muchos niveles. Perfecto. Y morí al setenta y nueve. Perfecto. I don't want nothing, baby. Joder. Van a subir todos, tío. Van a subir todos, brother. Vale. Si me tengo agilidad. Perdemos uno de bola doble. Y no pasa nada. Porque tenemos arco nada, bebés. Vale. Y nada. Vamos a coger los objetos pertinentes y nos vamos a ir a tomar por culo. A ver. ¿Dónde está esto? Bien. Aquí hay dos objetos. Creo que esta es una espada milagro, si mal no recuerdo. ¡Uh! ¡Baby! Un buen oricalco. Nada mal, nada mal. No sé qué hacer con este oricalco, realmente. No tengo ni puta idea. Y otra mini medalla por la cara, tío. Vale. En tu paseo por la calle de los recuerdos, enfrentándote a reminiscencias de monstruos caídos que esta tablilla te alivia el dolor. ¡Ah! Estás de cura. Perfecto. Habíamos subido de nivel al tope todos. Pero bueno, no pasa nada. Ok. El siguiente match va a ser incluso más poderoso que el último. ¿Vale? Ya se nos va. Vamos acercándonos a los jefes más definitivos del definitivo. Videojuego definitivo. Bueno, en fin. Espero que os haya gustado este capítulo. Ya sabéis que me podéis apoyar dándole like y suscribiéndoos al canal. ¿De acuerdo? Y si os gusta muchísimo mi contenido, sabéis perfectamente que podéis uniros. Y por unos cuantos chickens podéis conseguir emojis personalizados. Dos insignias de fidelidad. Mirar vídeos mucho antes y elegir temas en los siguientes vídeos. Así que nada chicos. Hasta la próxima.